Mi nombre es Carlos Julio Vargas, habitante del barrio Bataclan en las laderas del Cerro de las Tres Cruces. La intervención de este móvil es un motivo de reconciliación por parte del Estado para aquellas familias que durante tantos años hemos sido desfavorecidos en la cuestión de la tierra. Pues el beneficio es innumerable, empezando pues que el acercamiento está directamente a las puertas de cada barrio, por lo cual en términos de costos para las familias no tiene ninguno. Definitivamente este gesto al gobierno y al superintendente de notariedad y registro no tengo palabras para expresarle la alegría, la felicidad que le está dando en general a toda la comunidad y sobre todo a mi abuela en sus 102 años de existencia y como líder de este lugar. Si nosotros tenemos los deseos de recuperar toda esa cantidad de cosas que durante muchos años no fueron negadas, acerquémonos a la unidad móvil que seguramente allí empezaremos un nuevo proceso en el cual creo yo que los estamentos del gobierno están dispuestos a reconciliarnos y por fin ser justos con nuestras necesidades.